¡Oh, juremos! ¡Oh, juremos! ¡Oh, juremos! ¡Apulación, Ejército Argentino! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Andrés! Hoy celebramos los 208 años de nuestro Ejército Nacional. Un Ejército que nació junto con la patria. Unos días después de la Revolución de Mayo de 1810. Y en este día tan especial, quiero felicitarlos. A los soldados que hoy recibieron distinciones y a cada uno de ustedes. Por mantener encendido ese mismo patriotismo que sintieron aquellos primeros hombres del Ejército Argentino. Por ese espíritu de entrega, de honor, de coraje y de dedicación que los define y caracteriza. También quiero hacer extensivo este saludo a la familia militar, que son el motor y el sostén de cada uno de ustedes. Coincidiendo con el jefe del Ejército, quiero decirle que estamos viviendo épocas de grandes transformaciones. El mundo está en constante movimiento y hoy somos testigos de desafíos cada vez más importantes. El avance tecnológico, por ejemplo, pone a prueba nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios y a las nuevas necesidades. Necesitamos fuerzas armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan. Queremos un ejército con innovación, tanto en materia de capacidades como de organización. Necesitamos fuerzas armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. También contribuyendo a la política exterior, las fuerzas armadas son un gran instrumento para potenciar nuestra inserción inteligente al mundo. Reforzando, reforzando nuestra presencia en Misiones de Paz y continuando con el desarrollo de medidas de construcción de confianza y reconocimiento a nivel regional. Sabemos que todo esto debe hacerse sin descuidar el objetivo principal e inerenunciable de nuestras fuerzas armadas. Proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país.